Hola, ¿cómo estás? Soy Blanca Ramírez, tu amiga y tu coach, y todas las noches te acompaño en Ritmo Romántica con Entre la Arena y la Luna, y tengo una historia para compartir contigo en este momento. Me dicen Blanquita, buenas noches. Te cuento que estoy en una relación y mi enamorada tiene 17 años. Yo soy mayor que ella por 6 años, pero me va de lo mejor. Yo no sé qué podría hacer porque la amo mucho, ella se volvió muy especial para mí, y qué consejos me podrías dar. Mi pregunta es, ¿qué dirán los padres? Porque amigo mío, tú la puedes amar mucho, pero ella es menor de edad, y estás en un terreno bastante peligroso. Yo te recomendaría que mejor sean amigos, y más adelante tener una relación. A los padres de ella no le va a gustar nadita que su hija que tiene 17, esté con alguien que tenga 23 años, 25 años, qué sé yo. Es mejor dar un paso al costado. Recuerda que las leyes están para respetarse, y sobre todo, tu inteligencia emocional. Porque te podrías ver envuelto en un grave problema por no saber decir que no a tiempo. Así que hay que saber respetar, saber hasta dónde podemos avanzar, saber con quién sí podemos tener algo, y con quién todavía no es el momento. Piénsalo. Si te gustó el consejo, ya sabes, coméntalo y compártelo. Y si quieres que tu historia salga en nuestras redes sociales, envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 949-10-0636. ¡Hasta la próxima!